Muy buenas en youtube, hoy vengo a hacer la reflexión, la opinión de esa película de Kimetsu no Yaiba, rumbo al entrenamiento de los pilares, la película que se estrenó la semana pasada, la hemos dejado a reposar, hemos visto la película desde el estreno, ese juego es 22, y bueno la verdad es que hay muchas opiniones y estoy viniendo pues muchas críticas de la película diciendo que no merece la pena y bueno realmente tenemos dos cosillas, primero no es una peli como tal, no lo venden como una película evidentemente en el cine y demás, pero es como un especial esa nueva temporada de Kimetsu no Yaiba que llegará en abril, llegará en primavera a Crunchyroll, entonces es como un avance, una primicia, tenemos una hora de avance de la serie, del anime. Sí que vamos a tener primero una hora, los dos últimos capítulos de la aldea de los herreros, el arco que bueno es importante y demás y que son dos capítulos que la verdad es que llevan muchas emociones, son dos capítulos con mucha acción y la verdad es que la animación de Votable es tremenda y es el mejor anime yo creo que actualmente existe y que bueno pues verla en el cine se merece la pena totalmente y luego tenemos esa horita, esos dos nuevos capítulos de la nueva temporada que llegará en abril, como hemos dicho, llegará en primavera y que bueno pues es el entrenamiento de los pilares. ¿Qué tal la primera hora de la película? Es lo que esperábamos, la verdad, esos dos últimos capítulos, los hemos vuelto a disfrutar, sí que ya no nos emocionamos como nos hemos emocionado en el momento en que vimos ese capítulo de estreno, pero la segunda parte, es decir, los capítulos nuevos, los dos primeros capítulos son muy buenos, la verdad. Empezamos haciendo la reseña que el cine donde conseguimos ver la película, aquí al menos en Barcelona, bueno pues nos dieron esta, esta lámina, la lámina de la película, que es el póster, que está muy bien, también una propaganda de la publicidad en la calle Valmes, que todo el edificio con la publicidad es este cartel y la verdad es que era impresionante ver como el mundo del anime de alguna manera pues está entrando más directamente en la vida normal de aquí, por ejemplo en Barcelona o en muchos otros sitios, he estado viendo TikToks de México y demás que la gente estaba volviendo loca también con el estreno de esta película y que es bueno ver estas cosas fuera de lo que tenemos acostumbrados que es Japón, en Japón todo esto es normal, pero nosotros aquí pues no es cosa normal ver estas cosas llegando al público más general. Referente a la película, os hace mención al manga número 15, al tomo del manga del número 15 de la serie, sabéis que el manga tiene 23 tomos, bueno pues aquí encuentran la final, justo en la final de la historia de la aldea de los herreros con el principio del entrenamiento de los pilares, es decir, en este tomo tenéis la película completa, ¿vale? sí que es una película que no tiene ni principio ni fin, es decir, no es una historia que no tiene un principio, un nudo y un desenlace es una película que nos cuenta, es un especial de alguna manera, entre la última temporada y la temporada siguiente entonces no vayáis pensando que va a ser una película cerrada tal y cual, ¿vale? sí que los primeros minutos de los nuevos capítulos, es decir, del rumbo al entrenamiento de los pilares está muy guapo, la verdad, salen dos pilares, no sé si hacer mención, supongo que no es spoiler tampoco de estas cosas y si son spoilers, pues me vais a perdonar un poquito los pilares, la verdad, es que no les tengo demasiada estima a algunos son personajes que dices, bueno, son personajes tal cual los han presentado todos de golpe, que tampoco te entra mucho estoy viendo la lámina para acordarme con los pilares es decir, el pilar que más me interesa siempre ha sido Tomioka, que es el que sale al principio y ese que para mí es el más chulo, la verdad bueno, Rengoku ya sabemos la pobre suerte Uzui ya sabemos también Uzui no me convenció mucho y bueno, el resto del pilar del viento y el pilar de las serpientes eran personajes que no me acababan de convencer mucho pero al principio de esta serie, al principio de los dos nuevos capítulos la verdad es que el trozo que salen ya me han ganado ya me han convencido, son de los dos pilares más interesantes que veo y bueno, está muy bien, la verdad que la película tiene ese puntillo en que los pilares que no sabíamos nada de ellos es decir, que no nos sabían nada de la importancia que tenían que dar por fin ya van teniendo su parte interesante es decir, nos faltaban los pilares que quedaban pendientes porque sabemos que Toquito y Karongi estaban en la aldea de los herreros y bueno, pues nos quedaba el pilar de las rocas que es el que de alguna manera toma como el mando y luego te quedaban el pilar del viento y el pilar de las serpientes y todos estos pilares ya van tomando más base y está bastante guapo sí que por ejemplo Tanjiro lo tenemos tumbado lo tenemos recuperado de las heridas y que bueno, vuelve la parte del humor vuelve a relajarse la serie un poquito es decir, si tú esperas acción en los dos primeros capítulos no la vas a tener vas a tener esos primeros 5 o 10 minutos que están muy guapos realmente decimos que la animación disfrutable es incomparable de alguna manera y que la verdad pues es de agradecer que estos eventos ya sabemos todos los que vamos y no sé si todavía estarán en el cine la verdad pero vamos, que yo estaba aclamando a ese día que pusieron las entradas a la venta para hacerme con las entradas para no perderme la película no había tenido la oportunidad de ver los otros eventos en el cine de Kimetsu no Yaiba la verdad es que me he enganchado en el último año a la serie y que la verdad pues es un serión me ha recobrado mucho la esperanza en el anime es una serie tremenda y que bueno, me hubiera gustado por ejemplo en series como Shingeki no Kyogi que hubieran tenido ese evento ese capítulo final, algún pase aunque después de pasarse el último capítulo de Shingeki no Kyogi que hubieran disfrutado de un pase por cine porque hay películas que la verdad es que merecen mucho la pena ver y Kimetsu no Yaiba el entrenamiento de los pilares es una película que si te gusta la serie si te gusta la animación si quieres disfrutar en una pantalla grande con gente que tiene la misma afición que tú porque es muy diferente ver una película que no sabes que es el guión no sabes que va a ser y sabes que la gente bueno, se puede pensar vaya mierda vaya tontería pero aquí vas a una sala que sabes que todo el mundo va a opinar lo mismo que ti que va a reaccionar muy parecido a lo que vas a reaccionar tú es decir, son gente que aman ese producto y que van a disfrutarlo tanto como tú o más es decir, es una cosa que dices que guay que el anime haya llegado a tanta gente y que cada día seamos más la gente que lo disfrutamos y no nos vean como como nos miraban antiguamente que parece que era solo cosa de de Krios y demás si tenéis la oportunidad ir a verla y si no esperar a abrirla y la primera vez no sé cuándo es realmente la fecha porque quizás la mueven pero la serie promete que este arco va a ser más corto bueno, pues esperemos al siguiente y vamos a disfrutar tanto de Kimetsu no Yaiba como podamos porque sabemos que le quedan ocho tomos y me parece que Ufotable tenía la idea de alargarlo un poquito meter un poquito más de contenido que quizás le vaya muy bien a la serie porque a mí me parece que a la serie le falta un poquito de chicha de alguna manera de contenido para alargarlo un poquito y meter un poquito más de ¿qué sabéis? puntillitas contenido hay algunas cosas que van muy muy de golpe y quizás más pausadita le iría bien a la serie y por cosa más que hay gente tenía que hacer este vídeo tenía que hacer mi opinión sobre la película que llegó una semana tarde tenía una semana un poco peculiar y tenía que haber hecho el vídeo la semana pasada después de ver la película pero por una cosa y por otra la he ido dejando pero bueno es mi deber de alguna manera de darle mi opinión sobre esta película que la verdad si no la habéis visto merece la pena disfrutar de esos dos últimos capítulos de la aldea de los herreros que la verdad que el combate de Tanjiro con esa luna superior merece mucho la pena la impresión de de Tsuko y el resto pues disfrutar disfrutar de esos capítulos que lo veremos de nuevo en abril muchas gracias por pasar por este vídeo ya sabéis darle like y suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto